Las alitas para atrás, moviendo las caderas, con las patas abiertas, caminando, y bueno, sin parar, sin parar, sin parar. Moviendo su piquito, ellos van siguiendo el ritmo, si ven a sus amigos, ellos salen a bailar, a bailar, a bailar, el pasito del ritmo. Se baila así, con el pasito del piquito, te vas a divertir, el pasito del piquito, se baila así, con el pasito del piquito, te vas a divertir. ¡Todo así de piquito! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Moviendo las palitas atrás y para los bravos. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Aplausos para las marrancas! ¡Se quieren hablar como alguien de mí! ¡Para la música! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Vengan por acá las mamás!